Se va sintiendo, llegó la hora, es el momento Somos las chicas que tienen mal comportamiento Un sentimiento que lance fuerte muy adentro La gente alienta, la gente salta de su asiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son todo, no fue todo eso que me decís Yo te gano aquí sentada mientras míro Netflix Ya no quedan temporadas, esta divina o se apaga Es de Mary siempre gana Este juego es mi poder Uno de nosotros, de perrecer Pase lo que pase yo ¡St. Mary! ¡Oh! ¡St. Mary! ¡St. Mary! ¡St. Mary! ¡Fight! ¡Suscríbete a nuestro canal!